Buenos días, pues vamos ya con el informativo de jueves. Lo primero y más importante hoy es 21-1-21. Esto he leído al revés, es 12-1-12. Ahí hay mierda mágica, búscala y hazla. Por lo demás, ayer hubo una explosión en una calle de Madrid donde murieron tres personas, pero se salvaron muchos críos gracias a que no pudieron salir al patio por culpa de la nieve, así que bueno, dentro de lo malo podía haber sido peor. Si tienes más de 80 palos, la siguiente ronda de vacunas va por ti. En Murcia he dimitido a alguien porque las vacunas se las estaba poniendo todas el alcalde y sus colegas, me parece, a grandes rasgos. He leído por ahí que el 90% de protección que aseguraba Pfeiffer de su vacuna a lo mejor no es un 90 sino un 30, o sea que igual la semana que viene te dicen, oye, que era un 5 y ya está. Si usas Google más para ir en coche, creo que ahora te marca cuánto está la gasolina en cada gasolinera, que es interesante, echar un ojo. He leído que una isla en la cuesta del sur de Irlanda busca dos personas para ocuparse del hotel y la cafetería en verano. Great Blasket Islands se llama el sitio. Llámalo si te quieres comunicar. En Internacional, hoy todo gira alrededor de que ya hay viejo nuevo al mando, ¿vale? Su mano derecha es una señora asiática y si buscas la actuación de Katy Perry verás que tiraron muchísimos petardos. Y también hay un vídeo de Tom Haps, pero si no sabes inglés ni lo busques porque no vas a entender nada. En Deportes, el Alcoyano se folló anoche al Gran Madrid. En Balonmano, creo que España hoy se juega algo. Si te gustan los coches, creo que me voy a estar integrando una cosa que se llama Dance en su plataforma para que lo veas todos por allí. Y si te gustan las hostias recuerda que pasado mañana se pegan MacGregor y Poirier. En Ciencias, si te gustan las plantas, han descubierto una nueva en las sierras de Calizas de Burgos, Álava y La Rioja. Y en Argentina, creo que ayer encontraron los restos de un titanosaurio, que es un bicho que podría haber llegado a medir 37 metros pero que ya está muerto. En Cultura, el Museo del Prado ha decidido reordenar los cuadros para que sea un museo más inclusivo. O sea, los cuadros que he pintado en mujeres y estaban en el almacén, lo van a subir para que la gente lo vea. Y en Música me ahogo, coño. Drake anunció que ayer retrasa el lanzamiento de su disco. Olivia Rodrigo lo está reventando con el tema Driving Sign, Line Sense y un taleo Guala mañana saca disco. No sé quiénes me la ha jugado por si eres un chaval emergente. Poder decir yo te empuje cuando no eras nadie, chaval. En videojuegos, imagino que pronto podrás jugar en cualquier parte del mundo a los juegos que te compres por Steam porque a Babel le han puesto una multa por lo del bloqueo geográfico si te gusta que Shin Impan ya está disponible el parche 1-3 que te arregla no sé qué mierda de resinas y en eSports ayer hubo Liga LOL y BCN Squad G2 Artic, Real Betis, S2, V Sport y Movistar Reyes ganaron los partidos que jugaron y S2, V Sport participarán en la Tristin Flinshin porque hubo un equipo que no pilló el teléfono a los que me quieran entender no han entendido. El tiempo si tienes que salir pilla chubasquero y botas y paraguas, yo que sé, piensa que el viento muchas veces hace más estorbo que otra cosa, ¿vale? Entonces igual no tiene sentido que lo cojas el horóscopo dice que cuando creas que todo es imposible pienses en el alcohol llano, la respuesta a la adivinanza de ayer era la carta, la de hoy es fui por él pero no lo traje, ¿qué es? Hoy es san fructuoso, si no sabes qué comer hazte un revuelto de huevos y setas y nada más. Bueno, si tu gato roza de hocico contigo es que te saluda. Os quiero mucho a hacer cosas venga, os quiero, a sobrao